Clips de caída. Vivo de eso, güey. Denme contenido de tragedias de otras personas. ¿Otra vez? ¿Eso qué iba a decir? O sea, yo recuerdo la caída de su silla, entre comillas, caída, güey, cuando estaba borracha. Pero tal vez fue reciente, IRL. ¿Ya está en la comunidad? Ok, a ver, vamos a, en lo que se abre el Warzone. Medio hipo. En lo que se abre el Warzone. Yo no puedo tener tan mala suerte, te lo juro. Ok, vamos, antes de abrir el Warzone, de empezar a jugar, vamos a ver este clip de la Mari Vlog, patinando. Mari, una duda seria. ¿Has notado que siempre que te caes dices aquí? Me genera duda. Si ocurre siempre X, D. Ahorita les cuento, güey, ahorita les cuento. Ah, esto es de hoy, creo. Uy, uy, no. Ahí está la Mari Vlog. Ay, Dios. Como que sí le sabe, ¿no? Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me mofaste, güey. No, 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 no. Dame tu mano, dame tu mano. No, a mí me hubiera pasado peor eso. ¿Estás bien? Sí. Límpiate, límpiate. ¿Estás bien? Sí. Esa agüita. A ver, ven, salíme de tercero. A ver, que la burra de atrás está. ¿Quién se ha caído así, güey? Uy, uy, uy. No, aparte, ay, Dios. Uy, no, uy. No, Mari Vlog. Mira, ahí va bien. El putazo, güey. Este tiene potencial para que lo ponga de alerta, para que lo ponga de algo. Ven, ven, ven. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me mofaste, güey. Lo tomo bien. Hay una razón por la que digo chi cuando me sorprendo y me caigo. ¿Estás bien? No. No. Gracias.